¡Hola! ¿Cómo están? ¿Qué onda, carnales? ¿Qué onda, carnalitas? ¿Listos? ¿Preparados? Hoy juega la selección, así que estamos, como siempre, y lo dijimos, apoyando la Copa América. Apoyamos a México hasta donde llegó, lamentablemente, y seguimos con Argentina. Así que Argentina-Ecuador. Argentina-Ecuador se viene. Copa América. Vamos a ver qué pasa. Me parece que partido bastante, bastante trabado, así que esperemos pasar. Y después ir a jugar con el ganador de la otra zona. Así que vamos a meternos porque ya arranca el primer tiempo. Argentina-Ecuador-Ecuador-Argentina. Partidazo que lo vas a disfrutar y lo vamos a vivir. Y vamos a reaccionar acá en el canal, como siempre. Vamos, eh. Vamos, Argentina, carajo. Vamos, Argentina con todo. Vamos, vamos, que hay que ganar. Vamos, que hay que ganar, vamos, que hay que ganar. Vamos, Torito, eh. Vamos, Torito. Vamos, 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 que arrancamos. ¡Bien, Dibu! ¡Bien, Dibu! ¡Bien, Dibu! ¡Bien, Dibu! ¡Bien, Dibu, carajo! ¡Bien, Dibu! ¡Bien, Dibu, bien! ¡Siempre está el Dibu, siempre está! ¡Siempre está! ¡Tíralo! ay dios que cabezazo Enzo bien Enzo bien Enzo bien Enzo carajo bien 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 está bien está bien amarilla tenés que sacar loco dejate romper los huevos ahí está amarilla amarilla papá terrible patada le dio buena buena no Dios bien Enzo bien Enzo está bien está bien no importa no importa bien 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 está buena está buena así así gol 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 vamos carajo vamos carajo vamos carajo gol bien bien vamos vamos carajo gol 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 vamos buena 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 te quedó te quedó pegale ay le pegó mal no te lo puedo creer era el segundo era el segundo ay dios era el segundo bien 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 buen primer tiempo grabadito pero buen primer tiempo de Argentina nos costó un poquito arrancar pero listo vamos 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 Argentina vamos selección carajo no como penal como penal no la vi no se vio nada como penal a ver no no pega primero en la primera mano no no es penal no es penal no es penal si la va cerrando papá en la primera pega en la primera después en la segunda vamos 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 Dibu Vamos Dibu carajo Vamos Dibu Vamos Dibu Vamos Dibu Vamos Dibu ¡Palo fuera! ¡Vamos! 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 ¡Palo fuera! ¡Palo fuera! ¡Palo fuera! ¡Palo fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a despertarnos que esto no pasa más ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Pira el tiro de esquina! ¡Vale! 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 no te lo puedo creer, que culo que tienen por dios que lo parió, que culo del orto que tienen, no lo puedo creer, dios mío, por dios, lo mismo que en el mundial nos pasa, en la ultima, dios mío, por dios, que mala leche que tenemos, quema la leche que tenemos, quema la leche, ya después cayó en el área, y mejor Ecuador para ir a buscarla que los centrales argentinos, la que nos salvamos, hay la que nos salvamos, por dios, por dios, de la que nos salvamos, ay, 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 menos mal que cabeceo mal, menos mal que cabeceo mal, ay, dios, vamos a dibujar con los penales, vamos a los penales, vamos a los penales, vamos, 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 no, ay, dios, santo, por dios, quema la leche, la picó bien, papá, la picó bien, la picó bien, ay, por dios, que de la puta que lo parió, vamos, dibu, vamos, dibu, vamos, dibu, vamos, dibu, carajo, eh, toda la fe, vamos, dibu, vamos, 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 dibu, vamos, vamos, bien, dibu, bien, dibu, bien, dibu, vamos, dibu, carajo, vamos, dibu, carajo, bien, dibu, bien, dibu, vamos, bien, bien, bien Dibu vamos Juli vamos Juli gol 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 vamos Juli bien Juli bien Juli así se patea Juli así se patea mierda vamos Dibu vamos Dibu una más Dibu vamos Dibu es tuya vamos Dibu carajo vamos Dibu carajo vamos Dibu carajo vamos Dibu carajo vamos mierda vamos como en el mundial papá como en el mundial como en el mundial papá vamos Dibu carajo vamos bien Dibu bien Dibu vamos Dibu mirá con la manito sola la tapó con la manito a una mano fue papá a una mano fue vamos, vamos, vamos fuerte, fuerte vamos, vamos fuerte, fuerte, pegale pegale fuerte gol, gol vamos mierda bien vamos Dibu vamos, vamos Dibu no bien Dibu, bien Dibu vamos, vamos vamos Cachetito bien Montiel vamos Montiel, carajo no falla, no falla nunca vamos Cachete no falla nunca papá no falla nunca este es tuyo Dibu vamos vamos, vamos, vamos es tuyo Dibu si, no, mirá vos, le pasó para vos ay Dios vamos Ota vamos Ota vamos Ota, eh vamos, vamos, vamos selección vamos Niko Niko GOOOOOL vamos vamos Argentina carajo vamos vamos como en el mundial papá vamos pasando como en el mundial vamos selección la puta madre bien, bien uff lo que costó papá lo que costó papá vamos vamos lo que costó wow wow vamos mierda vamos 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 Semi vamos Semi vamos Semi 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 Gracias.